El gran amor que yo te di, ahora poco te importó. Corre y busca tu destino, sin mis besos y caricias, no las quieres para ti, si regresas algún día, quizás no me encontrarás. Es posible que a mi vida otro amor pueda llegar, que me ame más que tú. Si ahora dices que te vas, anda sigue tu camino, si otro amor hoy vale más, entonces... Suerte es que te digo. Música El gran amor que yo te di, ahora poco te importó. Música 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 Música